Hola, ¿qué tal? Yo soy Concepción Quintana y me da gusto que esté con nosotros en Informativo UAS, el programa que busca llevar a usted lo más relevante del acontecer universitario. Iniciamos. El rector inauguró la decimocuarta muestra profesiográfica UAS. La Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha la decimocuarta muestra profesiográfica UAS 2018 Construye tu proyecto de vida profesional, que en esta edición realiza un homenaje al doctor Armando Flores Arco y donde se exhiben los más de 200 programas educativos que oferta la institución, desde licenciaturas hasta posgrados. Como cada año la universidad, la comunidad rosalina se reúne para poder poner frente a ustedes la oferta educativa que se tiene. Es muy importante que ustedes en estos momentos tengan muy claro hasta donde sea posible la información de las diferentes opciones de estudios de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de otras instituciones. ¿Por qué? Hay quienes se dan cuenta que escogieron la carrera equivocada al segundo o tercer año de haberla cursado. Señaló que esta muestra va dirigida a todos los subsistemas de bachillerato, incluso a las escuelas incorporadas a la universidad, como el Colegio Panamericano, que estuvo representado en el evento por un grupo de alumnos. Agregó que además de las licenciaturas escolarizadas, la Casa Rosalina cuenta con licenciaturas semi-escolarizadas y virtuales. Es referente a nivel nacional en el nivel bachillerato y tercer lugar en el nivel superior, además de tener una cobertura del 94% que habla del compromiso, de la pertenencia y del espíritu de servicio que tiene esta institución. El rector expresa un amplio reconocimiento al doctor Armando Flores Arco, director general de Escuelas Preparatorias, como una muestra de agradecimiento a su incansable labor y en virtud de su clara visión de trabajo en equipo, de su autoridad moral y académica y su apasionada búsqueda de la excelencia. En el éxito de cada uno de nuestros alumnos está el éxito nuestro. Agradezco mucho a la universidad y reitero mi compromiso de seguir trabajando en la medida de mis fuerzas, mi energía y mi capacidad. En esta exhibición se entrega información impresa a los interesados, se ofrecen conferencias de orientadores educativos, se aplican pruebas psicométricas y se da asesoría vocacional. Sí me sirvió porque ya estoy firme en mi decisión y sí estoy seguro de que es lo que quiero estudiar. Y pues es como una parte de lo que voy a ver, me imagino, pues dentro ya que esté ejerciendo. Y sí está muy bien las prácticas porque te puede desenvolver mucho. Quiero estudiar algo que me guste, para no verlo como una obligación todos los días, sino que verlo como un hobby, como hacer la cosa más fascinante del mundo para mí. Acompañar a mi hija para que tenga una idea más amplia de lo que son cada una de las carreras, porque ella tiene pues varias inquietudes y no se ha definido bien qué es lo que quiere estudiar realmente. Universidad Autónoma de Sinaloa Preside el doctor Guerraliera Escuela para Padres de la Facultad de Ingeniería Civil. En el marco del Programa Integral de Prevención Social del Delito, la Violencia y las Adicciones que impulsa la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Policía Federal, el rector, doctor Juan Eulogio Guerraliera, presidió el evento Escuela para Padres de la Facultad de Ingeniería Civil. La presencia de la comisaria de la Policía Federal del Estado de Sinaloa, María Isabel Hernández, y de nuestro amigo el coronel Sergio Piñero Camacho, su secretario de Estudio, proyecto de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, es porque hemos con ellos firmado convenios para atacar de manera preventiva, no ver como antes nos decían, si te portas mal te voy a traer al policía para que te lleve, y crecimos con un miedo, necesitamos darnos cuenta que las diferentes corporaciones son como ustedes, como yo, de carne y hueso, tienen hijos, tienen familias, tienen sueños, y tienen un trabajo y una responsabilidad, pero hemos coincidido que más allá de penalizar los resultados de la violencia y las adicciones, hay que trabajar en la prevención. En ese tenor, subrayó las acciones que desde la Unidad de Bienestar Universitario, a cargo de la licenciada Patricia Corrales de Guerra, se han puesto en marcha con el mismo objetivo, como lo han sido el Diplomado en Valores, Familias Universitarias Creciendo en Valores, Bebes Virtuales, Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco, entre otros. Necesitamos ayudar a los maestros para que verdaderamente apoyen a sus hijos, tenemos un Diplomado, Familias Universitarias Creciendo en Valores para ustedes, para los padres de familia, que les permita comunicar, y sobre todo, que les permite evitar que sus hijos sean víctimas de una educación que recibimos con otros modelos. Finalmente, alumnos y académicos de la preparatoria Rafael Buena Tenorio y oficiales de la Policía Federal exhibieron la puesta en escena denominada Tú Puedes Cambiar la Historia, en presencia de los asistentes. Con imágenes de Anel Labrada, reporta para Informativo UAS, Cindy Sabina. En Consejo Nacional de Anuyes se abordan temas como ciencia, tecnología e innovación. En sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Anuyes, los rectores, entre ellos el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Elogio Guerraliera, abordaron los temas de la propuesta para fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la propuesta para renovar la educación superior en México. La sesión estuvo encabezada por el secretario general ejecutivo de Anuyes, maestro Jaime Valls Esponda, y como invitado especial para hacer la presentación de una de las propuestas, estuvo el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Dr. Enrique Cabrero Mendoza. Yo creo que hay que participar, no creo que Anuyes con Jaime nos neguemos a eso. Hay quienes tienen más que aportar, me refiero a los rectores, unos sobre otros, más experiencia, y que esto nos permita, y creo yo que se va a homologar la propuesta con la UNAM, la que puede elaborar con ACID, la que podamos colaborar nosotros o coadyuvar en alguna de ellas. El rector se pronunció porque no se desperdicien los 10 meses que quedan de la presente Administración Federal para avanzar en la reforma de esta ley. Para mí a lo personal, cuando escuché al presidente en Querétaro, pues nos da al menos la esperanza de que la investigación, la ciencia, tecnología e innovación no va a quedar supeditado a quien venga en seis años. Se le va a dar un seguimiento más allá de lo que es un periodo sexenal. No hay que desperdiciar esta oportunidad. En 10 meses pueden pasar muchas cosas. Durante la sesión, el titular de Anuyes, maestro Jaime Valls Esponda, ponderó la apertura de este tipo de espacios porque se alinean los objetivos para que confluyan en la Política Nacional de Educación Superior. En su exposición, el director general de Conacyt, Dr. Enrique Cabrero Mendoza, expuso la agenda planteada en términos de una propuesta de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, estableciendo que la Política de Ciencia y Tecnología debe de tener una visión de largo plazo para trascender como país a una economía basada en el conocimiento. Con imágenes de Anel Abrada, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra. Propone al rector establecer mesas de trabajo para abordar temas que afectan a las instituciones de educación superior. Que se establezcan mesas de trabajo para atender los diferentes problemas que afectan a las instituciones de educación superior, propuso el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan El Ojo Guerraliera, al participar en la reunión de trabajo de Anuyes con el secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, maestro Otto Granados Roldán. En su carácter de presidente de la región noroeste de Anuyes, Guerraliera abordó temas como las pensiones y jubilaciones. También se refirió a los aspectos de equidad, cobertura, inclusión y eficiencia terminal. Y en el marco del evento, entregó al nuevo titular de la SEP y al subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, un documento con los principales indicadores de la universidad. Creo que la diversidad de universidades, de tamaños, de ascendencia geográfica en sus estados, nos permite fortalecernos en esa diversidad. Yo recibo con mucho beneplácito que podamos iniciar con un diagnóstico. Creo que los problemas que se han planteado son los problemas comunes de todas las universidades. Necesitamos un punto de partida. Y el punto de partida es el diagnóstico institucional que abarque no solo los indicadores, sino la situación en la que estamos de no reconocimiento de plazas, de no reconocimiento de horas asignaturas, problemas en la firma de los convenios, en el flujo de los recursos. En su intervención, el nuevo titular de la SEP, Otto Granado Roldán, pidió a los rectores que, como cabezas de sus universidades, mantengan la gobernabilidad en ellas, ante el tiempo político-electoral que se vive. Una muy respetuosa solicitud a todos ustedes, que hagamos todos nuestro mayor esfuerzo para mantener la estabilidad, la gobernabilidad de las instituciones. Otto Granado Roldán coincidió con el rector guerraliera, en la necesidad de que se requiere un diagnóstico de la situación que priva en las universidades, además se comprometió a revisar programas como el PFS y el FAM. Por su parte, el secretario general ejecutivo de Anuyes, maestro Jaime Valsesponda, detalló todos los programas que trabajan las instituciones afiliadas y los que se realizan conjuntamente con la SEP, y consideró que la presencia del secretario avala su interés auténtico por estrechar los lazos con la asociación. También solicitó que se destinen nuevamente recursos federales al programa de educación a distancia, para que las universidades atiendan el tema de incremento salarial con sus sindicatos, así como de la urgencia de mejorar el sistema de expedición de títulos y cédulas profesionales. En su momento, el subsecretario de Educación Superior, doctor Rodolfo Turán Gutiérrez, opinó que esta reunión les permite ratificar el compromiso de la SEP con la educación superior. El secretario de Educación Pública y su servidor, escucharemos de forma atenta sus inquietudes, preocupaciones y propuestas respecto a los proyectos de colaboración, las iniciativas y los asuntos de coyuntura que ustedes han definido como de atención prioritaria. Con imágenes de Anel Abrada, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra. Vamos a un corte y enseguida continuamos. El rector Juan Eulogio Guerraliera anunció el relanzamiento de la Feria del Libro Guas 2018 que se llevará a cabo del 9 al 15 de marzo en Mazatlán y brinda homenaje al poeta sinaloense Jaime Labastida. Va dirigido a todos los públicos de todas las edades porque habrá también eventos para niños, eventos para niños con padres, eventos para lectores asiduos y a quienes les interesa también conocer las diferentes editoriales. Por una cultura de la paz. Consolidación Global 2021 Palabras del rector Juan Eulogio Guerraliera al hacer entrega de 31 reconocimientos a unidades académicas y organizacionales distinguidas como espacios 100% libres de humo de tabaco en la UAS. Y ha sido muy gratificante que este esfuerzo que se realiza durante varios años, sobre todo en el 2016, se declararan libres de humo a 27 espacios universitarios. En el 2017 certificamos a 42 espacios más. Esta mañana estamos reconociendo al espacio número 100 universitarios 100% libre de humo. La terapia física es un factor importante para la recuperación de las lesiones. La terapia física tiene grandes beneficios para aquellos que se encuentran en proceso de recuperación de una lesión o enfermedad, ya que gracias a ella los pacientes pueden llegar a recuperar la movilidad de los miembros afectados e incluso en caso de padecer alguna discapacidad. La rehabilitación física es el estar bien físicamente, ya sea de alguna lesión que hayamos sufrido, ya sea fractura, ya sea lesión de tejido blando, como músculo, ligamento y tendones. El responsable del consultorio de rehabilitación física y medicina del deporte de la UAS indicó que la rehabilitación física puede devolver la movilidad, la libertad y la independencia, haciendo una diferencia importante en las vidas de las personas que toman esto como una opción. Es importante porque una lesión que nos aqueje, pues no podemos hacer las cosas diarias de la mejor manera, porque estamos en el trabajo, estamos estudiando y estamos con una lesión y nos molesta, no nos podemos concentrar en las actividades que estamos realizando. y entonces por eso es importante, ya que nos den un buen diagnóstico, tratar de llevar esa rehabilitación de manera adecuada. Cuando una lesión está en fase segunda, esto quiere decir que cuando recién ocurre una lesión y nos empezamos a tratar de manera adecuada, podemos recuperarla 100%, pero si nos lesionamos y no nos tratamos de forma adecuada o dejamos pasar un tiempo y nos queremos tratar, esa lesión ya se vuelve crónica y es un poco complicada recuperarla al 100%. Cabe señalar que el consultorio de rehabilitación se encuentra dentro de la Facultad de Educación Física y Deporte de la UAS y atiende al público en general en horario corrido de 9 a 18 horas, teniendo un costo de recuperación de solo 50 pesos por consulta y o terapia, pero en el caso de los universitarios es sin costo alguno el servicio. Con imágenes de César Uriarte, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana. El bufete jurídico de nuestra universidad ofrece asesorías sobre el juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad de los actos emitivos con motivo del ejercicio del poder previsto por el ordenamiento jurídico mexicano, el cual tiene por objeto proteger los derechos humanos y derechos fundamentales establecidos en la Constitución. En este sentido, el bufete jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa asesora y promueve el juicio de amparo en virtud de la vulnerabilidad de los derechos de las personas. El área que corresponde de asesorar en este sentido es la administrativa constitucional. Por ello, el coordinador de esta, Filemón Alba Rosales, señaló que el juicio de amparo puede llevarse en cualquier materia jurídica, como lo es la civil, familiar, laboral y penal. Cabe señalar que esta última materia es por lo que más se ofrecen asesorías. El procedimiento de amparo como recurso extraordinario en cualquier juicio puede ser en materia de amparo indirecto cuando se trata de actos fuera de procedimiento o bien que no ponen fin a un procedimiento planteado ante los tribunales o bien cuando ya hubo una resolución definitiva dictada a esos procedimientos se lleva a cabo en contra de las sentencias o autos definitivos. En el amparo directo, dijo, la gente va a asesorarse cuando ya hubo una resolución definitiva y sentencia por los tribunales. Para ello, la ley dicta un periodo de 15 días después de la notificación y en este sentido se toma por el bufete jurídico para determinar si el procedimiento fue el adecuado. Presentado el amparo, si este es directo, lo único que resta es esperar la resolución de parte del tribunal colegiado que corresponda. Evidentemente aquí tendríamos que estar esperando que esa resolución, esa revisión se dé dentro de lo que es el tribunal colegiado del 12º circuito con residencia en Mazatlán cuando se trata de amparo directo. Cuando se trata de amparos indirectos y está involucrado un juzgado de distrito de los 10 que hay aquí en Sinaloa, pues puede ser que el tribunal unitario esté a partir de hace cuatro años a la fecha, hay tribunales administrativos auxiliares. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo UAS, Jaime Morales. Especialista del SIDOX nos habla sobre la anestesia regional. El objetivo de la anestesia regional es suprimir la sensación de dolor en áreas específicas del cuerpo y se caracteriza por administrar directamente un analgésico local a través de una aguja en puntos específicos, evitando al paciente la anestesia general, situación que modifica la actividad normal de órganos como los pulmones, riñón, corazón y cerebro. Regional es un tipo de anestesia que nada más se interviene por ciertas partes del cuerpo, no es necesario intervenir al paciente de otra forma en dormirlo por completo, es nada más cierta parte del cuerpo que se opera es la única que se le aplica a anestesia. Indicó que este tipo de anestesia se utiliza en cirugías relacionadas con las extremidades superiores como son hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. En cuanto a beneficios, hablando de anestesia general, en comparación a anestesia regional estamos hablando de que no se manipula o no se invade, nosotros decimos la vía aérea, en este caso lo que comúnmente se conocería intubar a un paciente, someter a una anestesia general. En este caso se ve beneficiado que como se anestesia el sitio quirúrgico y como lo mencionaba hace un momento, mejora el dolor postoperatorio, aparte hay disminución en cuanto a los costos del proceso anestésico porque la anestesia general en sí conlleva utilizar más medicamentos, otro tipo de insumos para la relación de la anestesia, entonces es un poquito más cara. Aparte, el paciente sometido a anestesia regional es un paciente que se va más rápido de alto, es un paciente que se puede utilizar como, por así decirlo, ambulatorio, nosotros le decimos son los pacientes que se operan y se van. Con imágenes de Heidi Cáceres, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. El Centro de Cómputo Universitario capacita con las herramientas necesarias para adquirir la certificación de Microsoft Office. La certificación en Contesting Program en Microsoft Office en su tercera edición se llevará a cabo de 5 a 7 de marzo del 2018 con un horario de 9 a 2 de la tarde donde se estará incluyendo Word, PowerPoint y Excel, informó la Coordinadora Académica del Centro de Cómputo de la Universidad Autónoma Sanalooa, Norma Elizabeth Rendón Ibarra. Sobre las ventajas y beneficios de este tipo de certificaciones, la coordinadora compartió lo siguiente. Es una buena opción de certificación puesto que está avalada por instancias u organismos internacionales como Intel, como Issste, entonces pues es muy buena opción. Pues principalmente certificar los conocimientos y habilidades que tengan en ese tipo de herramientas tecnológicas como lo es el office, los módulos que ya mencioné, principalmente eso y el que les pueda abrir las puertas en un futuro para tener un mejor desenvolvimiento de manera tanto académica o laboral. Rendón Ibarra señaló que la convocatoria está dirigida tanto a la comunidad universitaria como al público en general, con un costo de 300 pesos por módulo. Para finalizar, la coordinadora académica del Centro de Cómputo señaló que próximamente se contará con el programa de la oferta educativa de este semestre, por lo que reiteró la invitación para ingresar a la página y conozcan toda la información de lo que promueve el Centro de Cómputo Universitario. Con imágenes de Aurora Díaz, para el informativo UAS, Miguel Rodríguez. Es así, con finalizamos una emisión más de su programa Informativo UAS. Lo esperamos la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!